¿Por qué no la comienza a orar? Ay, Dios mío, eso es mío, y como tan lindo, si lo tengo casi que 20 años en mi closet, ¿cómo quiero usted que me separe a eso? Sí, es mío, se ha crecido conmigo, ¿verdad? Los linditos de más que también se estirando, y ahora imagínense que yo lo comience a orar. Costó, costó, pero yo hoy la invito que usted rete al Señor como yo un día rete al Señor, y como su palabra lo dice, que nosotros lo retemos, y que nosotros le convencemos, bueno Señor, yo hoy te voy a dar, yo hoy te voy a ofrendar, yo hoy decido en mi corazón comenzar a diezmar, y fíjense que entonces yo no trabajaba, cuando yo tomé esa decisión de ser generoso, de ofrendar y de dar mis diezmos, y mire cómo el Señor comenzó a ser fiel en mi vida financiera, cómo el Señor comenzó a dar, a darme de una o de otra persona, a comenzar a llegar nuevamente mi closet. ¡Gracias!